Este es nuevito, la primera vez que lo vamos a tocar Se llama Mi Destino Es un tema que lo quiero tocar y lo quiero estrenar acá porque hace poco que lo estamos haciendo pero lo hice un domingo caminando por acá Por ahí Por ahí Y mi cara que no son de nadie y tantas más persiguiéndome Otro domingo sin sentido recrudece la soledad Estoy buscando mi destino Justo cuando baja el sol Caminando siempre solo Preguntándole a mi corazón ¿Dónde debo ir? Para estar mejor Quiero hacerlo bien Por lo menos hoy Vino en una sobre un río Puedo ser una brindeada Soy un pájaro nocturno Esa me trae la claridad ¡Vamos al Nejviden Ojo donde bailes Por ahí Prende la claridad Prende la claridad Prende la claridad ¿Te lo esto no es? Amén. Voy siguiendo el corazón, que me supo traer hasta aquí, todo lo que no te doy, eso es todo lo que perdí. Voy siguiendo el corazón, que me supo traer hasta aquí, todo lo que no te doy, eso es todo lo que perdí. Voy siguiendo el corazón. Voy buscando mi destino, junto a cuando baja el sol. Voy caminando, siempre solo, preguntándole a mi corazón, ¿dónde debo ir para estar mejor? Voy siguiendo el corazón. 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 Voy siguiendo el corazón.